hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era tron y hoy día de mi cumpleaños cumplo 44 años estoy hecho un titi mira sin arruga y sin nada no digo que soy bonito pero si digo que soy un titi pero hoy yo quiero reflexionar sobre un tema que hace rato yo vengo rondando en mi cabeza sobre el litoral oeste oeste no sé qué parte de miami beach eso es lo más feo y horrible del mundo miami beach toda esa parte de ahí todo ese litoral del lado acá de la costa que da para el océano atlántico que es lo más horrible del mundo en qué me refiero es a eso que es la playa la arena y los edificios eso es horrible o en primer lugar eso lo más feo que hay aparte súper dañino para la playa para la erosión de las costas para millones de cosas es más si usted va subiendo por toda por toda esa costa abordeando si tú abordeando toda esa costa usted si usted no sabe que hay hay una playa o un mar usted ni cuenta se da usted va subiendo por arriba y usted ni sabe que hay una costa ahí porque no te dejan ver no está bien no te lo dejan ver porque eso está diseñado quien diseño eso lo diseño con todo el egoísmo que lleva a eeuu todo el egoísmo ese donde solamente lo fundó fundamental y lo principal es que los ricos o que lo vea quien lo pueda pagar no está diseñado como pasó en el malecón habanero donde está la casa las casas la carretera un lugar para caminar como está diseñado ibanema allá en copacabana en brasil donde están los edificios la carretera un lugar para caminar en mozo y la playa o como en angola o en diferentes lugares del mundo que está diseñado así mismo son como como en como en república dominicana toda esa costa que va bordeando todo eso ahí en mozo también me entiende donde la carretera está entre la playa entre la playa y los edificios entienden usted va caminando usted va en su carro usted puede observar en mal aquí no aquí por lo menos en la florida hay algunos pedacitos pequeños que hay pero la mayor parte es todo ese egoísmo horrible que caracteriza eeuu donde sabe que puede haberlo quien lo pueda pagar que horrible caballero yo no sé quién fue el anormal el estúpido el imbécil que diseñó eso porque eso es lo más feo que hay también podemos reconocer de que esta de la florida es un estado reciente no es una es un país nuevo no es una es un territorio nuevo pero por eso mismo al ser nuevo tenía que haberse diseñado con toda la vida con toda la visión futurista no pero nada el egoísmo que fue por encima de todo del deseo de la mayoría entiende donde la mayoría la gente pobre rica con dinero sin dinero pudiera observar una buena vista no solamente los ricos ese es el egoísmo que caracteriza estados unidos y por eso en muchos factores pero en muchos factores que usted no se imagina son los que imperan en este país solamente el egoísmo si te gusta bien sino también que no hay más que no hay más que decirle que el egoísmo si te gusta bien sino que lo que pienso